De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera, me ha de quererte a de veras Ay, 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 corazón porque no amas Me fui a la sala del crimen, le pregunté al presidente Me hacía celito el quererte Que me sentencien a muerte Ay, 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 corazón porque no amas Y arriba el rosario tesopaco, viejo El día que a mí me maten, que sea de cinco brazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos Ay, 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 corazón porque no amas Por caja quiero un zanapé Por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, 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 corazón porque no amas Ay, 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 corazón porque no amas Ay, 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 ay